En Italia, el volcán Etna hizo erupción, por lo que el aeropuerto de Catania suspendió operaciones debido a la ceniza. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia notificaron un aumento de actividad sísmica en los últimos días. Etna, de 3.324 metros, es el volcán activo más alto de todo el continente europeo. Apenas en 2021, una erupción duró varias semanas. Y gran parte de Colombia sufre de la restricción de gas natural debido a que cerraron el gasoducto Mariquita Cali y que empezó a salir gas de una ladera en el volcán Cerro Bravo, que se encuentra muy cerca de la tubería. La empresa Gases de Occidente, encargada de distribuir el hidrocarburo, tomó esta decisión para evitar mayores catástrofes. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en caso de que se debilite la política energética, la producción de gas natural caería 27% en los próximos cinco años. Y bueno Mario, así fue una vuelta al mundo en minutos. Nos vemos más adelante con otra información nacional. Que tengan un excelente día, gran inicio de semana.